Bueno, buenos días a todos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta presentación remota de las dos propuestas 2016-4, que es de modificación de asignaciones directas IPv6 a usuarios finales, que el autor es Jordi Pález, y luego la 2016-15, que es la modificación del tamaño de distribución inicial de IPv6, que el autor también es Jordi Pález. Bueno, la idea de estas presentaciones es poder tener un espacio más de discusión, de poder hacerle las preguntas pertinentes al autor y que el autor pueda responder ante cualquier duda. Y la idea también es continuar esta discusión que se viene dando en la lista, continuarla luego por ahí. Se hará una grabación de esta presentación y luego se compartirá con la lista, con el resto de las personas que quieran escucharla. Y bueno, la idea es que en una primera instancia el autor va a explicar su propuesta, compartir su idea y su opinión, y luego habrá un espacio para preguntas en el cual tienen un dibujito de una manito ahí que pueden hacerle clic y ahí le iremos dando la palabra para que puedan compartir su opinión o hacerle alguna pregunta al autor. Bueno, entonces, no tengo mucho más para decir, le doy la palabra a Jordi. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que buenos días para vosotros. Vamos a ver, si empezamos por la primera de las propuestas, la modificación de asignaciones directas a IPv6 a usuarios finales, revisando el manual de políticas me di cuenta que había una serie de puntos que incluso en otras políticas o en otras regiones se han ido descartando. Por ejemplo, teníamos en el punto 4542 del manual de políticas, creo que era el punto 4, entregar planes de direccionamiento por lo menos un año, pero luego venía un punto 5 que era entregar una descripción detallada a la topología de la red y 6, realizar una descripción detallada de los planes de encaminamiento de la red. Entonces, lo curioso es que siempre que hablamos de temas de routing, siempre decimos que es algo en lo que el ACNIC no puede interferir de modo alguno, con lo cual no tiene mucho sentido que este texto siga apareciendo en la política actual. Entonces, básicamente lo que propongo es un cambio tan sencillo como eliminar el punto 5 y el punto 6 del apartado 4542 del manual de políticas. Yo creo que la justificación es muy clara. Como vuelvo a insistir, no es algo el tema de routing en lo que el ACNIC puede interferir y, aunque pudiera interferir, no cambiaría básicamente la justificación para entregar este direccionamiento, no entregarlo bajo mi punto de vista. La discusión que ha habido en la lista en este caso creo que ha sido solamente una o dos personas que, si no mal recuerdo, han dicho que estaban conformes y no ha habido ninguna pregunta, ninguna duda ni ninguna negativa a este cambio. No sé si alguno de los que está conectado o ahora tiene alguna duda, alguna cuestión. Si alguien tiene alguna pregunta puede hacerla en este momento. Adelante. Gracias. Bueno, lo que sí habían comentado en este momento es que, si alguien tiene alguna pregunta, comentado ahora mirando en los correos de la lista, es que capaz que estaría bueno para mejor interpretación de leer el texto es escribir en la propuesta cuál es el texto que se quiere modificar. En la propuesta que tú escribís, está escrita lo que se quiere modificar. Entonces, para que quede más entendible escribir qué es lo que estaba antes y qué es lo que queda ahora para las personas que leen directamente la propuesta. Sí, me parece perfecto. La verdad es que yo pensaba, cuando hiciera la presentación en el próximo evento, sí que pensaba hacer una diapositiva con el texto actual y texto propuesto, pero no pensé que en la propuesta de política tuviera que poner esos dos textos, porque realmente es un copia y pega del manual de políticas, pero no hay ningún problema. Puedo hacer una nueva versión hoy o mañana y enviarosla con los dos textos, el texto actual y el texto nuevo. Perfecto. Gracias, Jordi. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta para hacerle, Jordi, con respecto a esta propuesta. Bueno, entonces seguimos la discusión de esta propuesta por la lista y pasamos entonces a la siguiente propuesta, que es la 2016-5 de la licitación del tamaño de distribución inicial de IPv6. Y, bueno, le doy la palabra a Jordi, para que explique un poco qué trata esta propuesta y qué es lo que se viene discutiendo en la lista al respecto. Adelante, Jordi. Bien, básicamente esta propuesta lo que pretende es evitar que en la región nos ocurra lo que ya ha ocurrido, por ejemplo, en regiones como ARIN o como RIPE, cuando nos hemos encontrado que hay grandes despliegues de instituciones como pueden ser gobiernos, pero no exclusivamente, desde luego sí es verdad que son redes, digamos, que no son el típico ISP comercial. Es decir, no tiene nada que ver que se esté cobrando a los clientes o no, sino la cuestión es que se trata de unas redes un poco especiales, en el sentido de que son instituciones que en cierto modo pueden depender de otras y ser clientes de ese ISP, pero que no es el tradicional ISP que todos entendemos para contratar un servicio para mi celular o para mi hogar o para mi empresa. Entonces, yo leyendo el texto que teníamos actualmente, concretamente el punto 4513 del manual de políticas, veía que decía tamaño de distribución inicial y había un punto, el primero de los dos puntos que aparece en ese párrafo o en ese capítulo, digamos, que pone el plan de direccionamiento que pone el plan de direccionamiento no debe superar los cuatro años. ¿Y qué ocurre? Que un gobierno siempre tiene que planificar a mucho más plazo. Esa es la gran diferencia. Es decir, un ISP puede hacer un plan de negocio para cuatro años y cada dos años o cada año irlo revisando, pero un gobierno no. Un gobierno va a tomar una decisión una única vez y probablemente en 15 o 20 años no modifique esa decisión porque esa red no va a tender a cambiar. Entonces, a mí me parecía que eso era una traba importante. Luego había otros pequeños detalles en este texto que también nos encontrábamos que habían limitado el acceso a los gobiernos o a las redes de gobierno a ese prefijo IPv6 tan grande como necesitaban. Y, por ejemplo, en RIPE se propuso ampliar el texto existente para indicar que para la justificación se debería considerar el espacio necesario para atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de la organización, estructura jerárquica y o geográfica de la organización, segmentación de la infraestructura por razones de seguridad y a los servicios actuales considerando el prefijo mínimo para asignaciones recomendadas en la política vigente, que como yo creo que todos estaremos de acuerdo, obviamente estamos hablando no de usuarios residenciales, sino de instituciones, de empresas o de instituciones de gobierno, que lo normal es que se les asigne un barra 48, no nada más pequeño. Entonces, lo que os he leído básicamente, si os fijáis, coincide casi palabra por palabra con el texto que he propuesto y es casi, casi una traducción del texto que se ha aprobado en otras regiones para atender este requisito del gobierno. No sé si puedo compartir una diapositiva. Creo que sí, ¿no? Sí, pues... Vale, vamos a ver, aquí lo tengo. Compartir. No sé si alguien me puede decir si se está viendo. Sí, sí, correcto, se ve. Pues, al final, después de la discusión que hubo los primeros días, lo que me di cuenta es que quizás algunos de los participantes no estaban entendiendo cuál era el problema, ¿no? En principio hay un problema y es que se puede interpretar, y de hecho hablando con Sergio, así lo entendió él en la primera conversación, que un gobierno es un usuario final, pero en realidad no es así, porque si por usuario final entendemos organizaciones independientes y con, digamos, licencia fiscal diferente o con número de identificación fiscal, no sé muy bien cómo se le llama en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? No sé, por ejemplo, en el caso de Uruguay, cada empresa tiene un número de registro para pagar impuestos. ¿Es eso así correcto? Sí. O de otro país, ¿alguien de los que está me lo puede confirmar? Por poner un ejemplo, LACNIC es una entidad y está relacionada con AISOC en Uruguay, pero sin embargo son entidades diferentes. Sí, correcto. En Venezuela se han puesto ahí un comentario. Efectivamente, es decir, el Ministerio de Educación, por poner un ejemplo, tiene un número de identificación fiscal y es una entidad diferente del Ministerio de Defensa, aunque ambas instituciones sean instituciones del gobierno, pero en realidad son independientes. Entonces, quiere decir que si consideramos cada una de esas organizaciones como usuario final, cada una de ellas podría solicitar, por ejemplo, un barra 32 o a lo mejor la mayoría solicitarían un barra 32 y alguna muy pequeña, por ejemplo, el Tribunal Constitucional podría pedir un barra 48. Con lo cual, en el ejemplo que tengo en la diapositiva, lo que trato de explicar es que si un país tiene 40 entidades que pueden pedir un barra 32, ese es el mismo espacio que un barra 26. Y si les entregamos un barra 32 a cada una de ellas, el plan de direccionamiento es más complejo que si se les entrega solamente un barra 26 a nivel de la entidad que gestione esa red del gobierno, pero que esa red en realidad conecta clientes del propio gobierno que son entidades diferentes. ¿Ok? Y obviamente la idea es que al final cada uno de esos clientes tengan un barra 48. Sí, Jorge, tienes razón que depende de la estructura de la red, pero yo lo que estoy viendo es un caso que en general estamos viendo en Europa que se da en muchos países y que yo, por mi conocimiento de algunos países que he visto en Latinoamérica, la situación es bastante parecida. La realidad es que probablemente ningún país en Latinoamérica ha previsto, o quizás sí y no ha llegado esa petición todavía a LACNIC, hacer una red tan extensa. Pero evidentemente es un caso que lo que no tiene mucho sentido es dejarlo en el aire y cuando ocurra ya lo resolveremos y que ese gobierno tenga que esperar seis meses o un año a que se apruebe la política en ese momento. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, detalles que nos entiendan. ¿Si alguien tiene alguna pregunta o duda, adelante? Leo acá un mensaje que manda Jorge Villa, que dice así, Si hay una red única gestionada por un ente de gobierno, entonces sería una única red. Pero en ese caso el ente de gobierno actúa como ISP y LIR para el resto de las entidades de gobierno. Esa es la idea. O sea, lo que ha dicho Jorge es precisamente lo que estoy tratando de decir. Lo que se trata de entender es que el gobierno no es un usuario final. Es decir, eso es importante entenderlo porque si no podría parecer que el gobierno tendría que acudir a la otra política. Además, la otra política en ese caso tendría una limitación actualmente y es que solo permite una asignación entre un barra 32 y un barra 48, lo cual sería insuficiente. A lo mejor para un país pequeño, pues como el caso de Jorge de Cuba, sería suficiente, pero para otros países no. Entonces, lo importante aquí es entender que, primero, el gobierno no es un usuario final. Y segundo, que el gobierno tiene una necesidad no de planificar solamente cuatro años y además no de planificar en base a una gestión, digamos, económica y de beneficio y de crecimiento de usuarios, sino que un gobierno tiene que planificar en base a cuántas poblaciones, municipalidades, autonomías, etcétera, etcétera, tienen el país. Entonces, es una planificación a mucho mayor plazo. Entonces, sí es cierto que la última respuesta de Sergio en la lista parecía decir que si con la política actual llega este caso, pasaría a un procedimiento de evaluación y se escalaría a diferentes niveles porque, evidentemente, estamos hablando de un prefijo bastante importante. Un barra 26 no es, digamos, lo más habitual. Pero yo sigo teniendo mis dudas de si realmente sería conveniente o no preverlo de forma más claro con una pequeña modificación en la política que lo acompañe. Con esa modificación lo que evitaríamos era que esto tuviera que escalar, como decía Sergio, a varios niveles, sino que ya estaría el texto muy claro en la política. Una de las recomendaciones que sí que ha habido en la lista es que quizás, en lugar de modificar el párrafo actual, sería un apartado específico para gobiernos. Bueno, estoy de acuerdo con ello hasta cierto punto porque creo que este caso puede darse en otras situaciones que no sean gobiernos. Entonces, quizás habría que buscar qué texto es el más adecuado en lugar de poner exclusivamente gobiernos. Yo, está preguntando Jorge, ¿cuáles son los requisitos en el manual para ser reconocido como LIR? Creo que es simplemente tener que atender a clientes, ¿no? Creo que no hay nada más, pero lo podemos buscar. Sí, se los respondo en este momento. Lo que hice en el manual para LIR es que en la sección 1.5 dice registro de internet local, LIR es un IR que a su vez afina recursos de internet a usuarios de los servicios de red que este provee. Los LIR son generalmente ISP, cuyos clientes son principalmente usuarios finables y posiblemente otros ISP. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Es decir, el gobierno es un LIR. Y de hecho, en las otras cuatro regiones ya hay muchos gobiernos que son LIR. Es decir, eso no hay ningún problema. Para que os hagáis una idea, me parece que el gobierno español tuvo que pedir un barra 24 y llevamos tres años esperando porque con la política que había hasta ahora en RIPEN no se podía asignar. Y entonces ahora ya por fin está a punto de asignarse o ya se ha asignado. Y exactamente igual pasó con el gobierno americano, que tardó varios años, etc. Entonces, eso es un poco lo que a mí me ha provocado, digamos, el presentar esta propuesta. Porque quiero evitar que haya un retraso en el despliegue de IPv6 porque los gobiernos no puedan, atendiendo la política actual, o haya dudas de que el texto actual sea suficientemente explícito para estos casos. Señor Dini, un saludo a César Rojas. Un comentario nada más, como tú decías, que un gobierno es un ISP. De acuerdo a las políticas actuales, va a depender mucho. Un gobierno puede venir también como usuario final en el caso de que utilice los recursos para su propia infraestructura. Por ejemplo, un ministerio de tecnologías que diga, no, yo voy a usar solamente para mi infraestructura y no voy a distribuir a otros ministerios. En ese caso, este gobierno o esa entidad sería reconocida como ISP, siendo el límite de asignación un barra 32. Para el escenario que tú comentas, en el que el gobierno tenga planeado distribuir espacio a otras entidades de gobierno que no son de su propia red, si bien el gobierno lo vemos como un todo, cada entidad o cada ministerio o cada hospital o cada comisaría va a tener su propia red. Entonces, ahí ya estaría distribuyendo a un tercero. En ese caso, el gobierno sería reconocido como un ISP. Pero solo quiero recalcar que el gobierno no siempre va a ser un ISP, sino va a depender mucho de cómo va a usar los recursos. La política establece que si las direcciones IP serán distribuidas a terceros, entonces sería reconocido como un ISP. Si va a usar para su propia infraestructura, no reasignando a terceros, entonces sería un usuario final. Así que, sí, habría que hacernos la idea de que no hemos tenido un caso todavía así, con despliegue muy grande, pero sí tendríamos que hacernos la idea de que un gobierno ya podría ser a partir de este momento un ISP, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, que el gobierno distribuya a terceros que no sean de su propia infraestructura. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Sergio. Efectivamente puede haber dos casos. Puede haber un caso y, de hecho, así ha ocurrido en España y en Alemania hasta que se ha cambiado la política de Ripe. Ha habido entidades dentro del gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia y Tecnología en España, que han tenido que convertirse en usuario final. En realidad se han convertido en LIR, fíjate qué caso más curioso, para atender a su propio ministerio. Pero ha sido un paso transitorio. ¿Por qué? Porque la política existente hasta ese momento no permitía asignar un espacio a todo el gobierno. Pero efectivamente se pueden dar los dos casos. Podemos tener un caso de un país en el que la red esté totalmente desagregada y cada entidad tenga que ser su propio, digamos, obtener sus propios recursos. Y entonces serían múltiples usuarios finales, llegando cada uno por su lado a LACNIC. O podría darse el caso de que el gobierno decidiera hacer una red unificada y pedir un único recurso. Fíjate que además ahí tenemos otro pequeño problema, o podría darse otro pequeño problema, y es que si una entidad del gobierno llegara como usuario final y quizás no tuviera suficiente con un barra 32, podemos tener ahí otro problema. Pero bueno, eso es otra posible propuesta que se puede hacer de modificar ese barra 32, que ese límite no tiene mucho sentido en principio. Es decir, si se justifican recursos, se justifican y ya está, ¿no? Y no hay por qué poner, digamos, puertas al campo, ¿no? Pero ya digo, eso es otro caso adicional. Pero la cuestión es, y quizás ahí, Sergio, tú nos puedes decir hasta qué punto. Tú me hablabas en el último correo, no sé si lo has oído, que lo he comentado hace un momento, que posiblemente un prefijo tan grande requiere un procedimiento de justificación mucho más complicado y escalado a varios niveles, ¿no? En cambio, quizás si en el manual de políticas tenemos un apartado específico para este tipo de redes, digamos, de gobierno o sin ánimo de lucro, por llamarlas de alguna manera, quizás sin ánimo de lucro podría ser lo más parecido a cubrir todos los posibles casos, quizás esa evaluación a múltiples niveles ya no tendría que ocurrir, ¿no? Y para vosotros sería mucho más fácil si llega un gobierno con un barra 26 y con un plan de direccionamiento general de su red, pues sería suficiente. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Lo digo para entender hasta qué punto tiene sentido o no proseguir con esta política, por supuesto con la modificación, que sea conveniente, etcétera, o directamente descartarla, ¿no? Si ahora mismo estaría el caso perfectamente cubierto y sin ninguna duda. En respuesta a tu primera consulta, sí, estuve desde el comienzo en la presentación, así que sí, escuché tus comentarios. No te vi, no te vi. Respecto al escenario que tú comentas, entonces, en este sentido, si entendemos nosotros, por lo menos, de acuerdo a la interpretación de la política, entendemos que podríamos asignar un prefijo mayor o barra 32, haciendo los respectivos análisis de forma conjunta, inclusive, como te dije en el último correo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no sé si tendría sentido, entonces, presentar esta política, esta propuesta. En algún momento tú comentaste que quizás, si entendemos que es así, quizás lo podrías retirar incluso. Claro, efectivamente. Bien, te confirmo, entonces, que sí, podríamos asignar, entonces, en este caso, de acuerdo a las políticas actuales, a un gobierno cuya asignación sea mayor a un barra 32 y lo reconocería como un ISP, siempre y cuando distribuya a terceros los bloques solicitados. Bien, una cuestión importante, y te comento el caso que se dio con el gobierno alemán y el gobierno español, Enripe. En teoría, el gobierno alemán y el español podrían perfectamente haber accedido a esos recursos, y ya te digo que eran un barra 24, un barra 25, algo parecido, si no mal recuerdo, porque estoy hablando de algo que empezó a tramitarse hace ya como tres o cuatro años, pero había un problema importante y es que el análisis de Enripe veía que el prefijo era excesivo porque con el texto de la política, y ahí tendríamos que revisar con detenimiento algunas de las cosas que yo he propuesto que se modifiquen también. Si te fijas en el texto, también pongo, en cualquier caso debe considerar el espacio necesario para atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de la organización, estructura jerárquica y geográfica, etcétera. Este texto que parece muy obvio, sin embargo, era una barrera en Enripe. ¿Por qué? Pues porque puedes pensar que si quieres hacer un plan de direccionamiento muy jerarquizado, puede parecer que estás desperdiciando muchos recursos por dedicar algunos tips a la geografía del país, etcétera. ¿Eso sería un problema en LACNIC ahora mismo o si llega una red de este tipo tan grande no se está mirando que se vaya a utilizar, por decir algo, el 80% de la asignación y que no sea eso tan importante, sino que el plan de direccionamiento sea realmente coherente? No sé si me entiendes, Sergio. Sí, sí, entendí claramente. No, se va a analizar el plan de direccionamiento e inclusive se podría, de hecho por práctica, pedimos un plan de necesidad a cuatro años. O sea que si viene un ISP que dice la necesidad actual es de, no sé, 64 barras 48 y una necesidad a 12 meses de 128, bueno, prevemos que, o sea, es una justificación como para darle 128 barras 48. O incluso más en el caso de que tenga planes de crecer un poco más pero que no tiene seguro si va a crecer. Entonces, es como dar un margen de asignación adicional. O sea, sí tenemos previsto eso en las asignaciones especiales. No han sido muchas, pero sí se entiende claro el texto. Es justamente el análisis que hacemos, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan de direccionamiento? En algunos casos podrían tener algún, no sé, por el tema de geografía de la organización, no estoy muy seguro a qué te refieres. Mira, para que lo entiendas, imagínate que hay, te voy a poner un ejemplo que entiendo muy bien, que es España, porque no conozco la geografía de otros países de Latinoamérica, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que en España hay diferentes regiones, como por ejemplo puede ser la región de Madrid. Hablo de la región, no de la ciudad, ¿vale? Lo que llamamos la autonomía, lo que podría ser un distrito federal en otros países en Latinoamérica. No sé, cada uno está diferentemente distribuido, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos hablar de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña. La Comunidad de Madrid tiene una extensión que es tres veces más pequeña que la de Cataluña aproximadamente. Pero lo que se quiere es dar el mismo prefijo a cada comunidad, por una cuestión incluso política. Entonces, ¿qué ocurre? Que podría parecer que la justificación para la Comunidad de Madrid de un barra 32 asignados a esa comunidad es demasiado grande porque también se le está dando el mismo tamaño un barra 32 a Cataluña. No sé si me explico. Sí, pero ¿por qué tendría igual la justificativa por el cual? ¿Por qué habría razones políticas de asignarle el mismo espacio a cada uno? Precisamente porque son políticas. Porque si tú no asignas eso dentro de un país, entre las diferentes regiones se van a pelear. Y entonces ninguna va a querer participar de la red del gobierno porque no tienen lo mismo que la otra. Parece absurdo, pero ¿te puedo jurar que ese caso se ha dado en Alemania y se ha dado en España? Entonces, por eso, Ripe decía, si yo le doy a Cataluña un barra 32, a Madrid solo le corresponde un barra 34, por decir algo. ¿Me explico? Sí, sí. De todas formas iguales. Lo que analizamos es la necesidad. ¿Recibir un barra 32? Sí, pero igual lo que analizamos es la necesidad, en realidad. Bien, pues si lo canalizamos en la necesidad, entonces sí que necesitamos una modificación de la política. Para que el texto que yo he puesto, que sea estructura jerárquica y o geográfica de la organización, pueda permitir eso. ¿Me explico? Sí. Claro. Porque es que si no, lo que va a ocurrir es que en lugar de tener una red para todo el gobierno, no va a venir, Cataluña le va a pedir una red, Asturias otra, Comunidad de Madrid otra, Comunidad de Andalucía otra. Y al final van a tener el barra 26, pero segregado en 40 prefijos. ¿Me explico? Sí. Bien. Yo creo que con eso tengo una idea clara. Así que mi idea va a ser proponer, como había dicho, creo que fue Ricardo, ponerlo en un punto diferente del actual. O sea, en lugar de en el 4513, pues por ejemplo un 4514, lo que corresponda, para diferenciarlo más. De forma que el texto del punto actual 4513 no cambiaría y tendríamos un nuevo caso específico que es gobiernos y entidades similares, no sé muy bien cómo titularlo, pero eso sería un poco la idea. No sé si alguno más tiene alguna duda, algún comentario. No sé si alguno más tiene alguna duda, no sé si alguno más tiene alguna duda. Si eso influyera en el diseño de routing de la red y luego también Ricardo Patara dijo que para él no hay que cambiar nada, que la política actual ya... Si alguien tiene alguna duda, alguna otra pregunta o comentario para hacer, adelante. ¿Todo no obligatorio? ¿Todo no obligatorio? ¿Todo no obligatorio? Pues si no hay más dudas, yo creo que está todo bastante claro por mi parte. Mi parte. ¿Jordi? Sí. Hola, Alex. Queda por acá. Oye, me gustaría, no sé si se pudiera especificar o trabajar un poco más en la identificación del segmento en la cual pudiese caer esta excepción o como tú lo estás llamando. No sé si me explico. Sí, es que esa es un poco la duda que yo tengo en realidad, ¿no? Yo creo que podríamos hablar gobiernos o entidades sin lucros similares. No sé. Quizás sería la forma de identificar estos casos más, ¿no? Porque evidentemente un gobierno, cuando pone esta infraestructura en marcha, no es para hacer negocio, es para dar un servicio, ¿no? Entonces, digamos que es un caso diferente a un ISP que lo que pretende es dar un servicio, pero para tener negocio. De todos modos, lo voy a pensar un poco antes de presentar una nueva versión, ¿no? ¿No, hombre? Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Alex. Gracias, Jordi. Si alguien tiene alguna consulta más para hacerle a Jordi. Acá, Jorge Villa dice, pero todo está en cómo haces la solicitud. Acá en Cuba, usamos el término ISP público e ISP privado. El público es lucrativo, el privado no. ¿Vas que al revés? Sí, más bien al revés, efectivamente. Creo. Y esto, y esto dice, y esto del gobierno lo consideraríamos como ISP. Ah, ya entiendo su punto de vista, sí. Jordi, si quieres presentar una nueva propuesta o una nueva versión o modificar este punto, creo que no tenemos que confundir con el término lucrativo o no, porque ya que la política en ningún punto menciona si vas a lucrar o no. Hay que tener en cuenta que la política establece directamente que un ISP asigna direcciones y pesa a terceros y un usuario final usa solo para su propia infraestructura. Creo que es la mejor forma de identificar a un ISP y a un usuario final. Claro, no, pero es que fíjate que aquí, en realidad, el gobierno se comporta como un ISP, pero la misión del gobierno no es vender sus servicios, sino unir a las instituciones, digamos, del gobierno, ¿no? Claro, pero tú decías que pensarías una mejor palabra para utilizar quizás en el punto 4.1.4 o el que siga. Pero capaz que no usar el término lucrativo o no. Simplemente identificar si va a asignar a terceros o no va a asignar a terceros. Sí, no, no, no. Evidentemente va a asignar a terceros porque no se trata de un usuario final. Eso está clarísimo. La cuestión es, no sé, para diferenciarlo del punto actual 4.5.1.3, me explico, por poner dos casos diferentes, poner el ISP tradicional y el caso del ISP no tradicional, por llamarlo de alguna manera. Quizás esa es la palabra, ¿no? ISP no tradicional, ejemplo, gobierno, pero que no se limite solo a eso. Sí, de todas formas, estaría bueno definir bien qué sería. Claro, claro. Mi recomendación era solamente no usar el término lucrativo. Lucrativo, correcto. Sí, en cierto modo creo que tienes bastante razón en eso. Quizás esa es la forma. Es decir, ISP tradicional y otros casos de ISPs, por ejemplo, gobiernos, y dejar ahí un poco otros casos abiertos, no lo sé. Bueno, ya lo he dicho, mi fuerte está. Jordi. Sí, cuidado con tratar de, que me parece muy buena idea, de definir un nuevo término, porque entonces tendríamos que valorar si agregarlo en el punto 1 donde están las definiciones. A menos que haga algo como una especie de negación que sea diferente a la definición de ISP y usuario final, algo que haga referencia a lo que ya está ahí, porque si dice ISP no tradicional, caeríamos en los ejemplos y entonces generaría un poquito más de duda para algunos, pero lo digo en pro de la política, ¿no? Creo que has dado con la clave. Creo que por ahí pueden dar la mejor definición. Sí, en todo caso eso, para evitar tener que generar una nueva definición y aclararla después y modificar además de esto el punto 1 del manual, que habla de lo que son ISPs y usuarios finales. Totalmente de acuerdo. Yo creo que voy a leer bien el punto 1 completo a ver si con lo que tú dices puede caber ahí este caso y no necesitar modificar nada del 1. Perfecto, perfecto. Algo como una negación de lo actual. Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. Jordi, sí. Es que también habría que revisar lo que son las categorías de membresía del ACNI, porque quizás nosotros estamos tratando de argumentar para el tema de lo que son las políticas, definir una pseudo categoría, la cual… Creo que no, creo que no, porque entraría dentro de la categoría del ACNI, quizás pudiésemos tener algún problema y quizás lo pudiéramos conversar con Sergio por parte del staff y con alguien que vea relaciones de membresía o ese tipo de cosas para poder ver bien los alcances de esto. Yo creo que no, porque estoy viendo el punto 1.5 y entraría dentro de la categoría del IR. O sea, que yo creo que ahí no hay ningún problema. Alex, solo para agregar un punto. Claro, sí, estaría entrando como categoría del IR. Y si te refieres a esa categoría como el costo de membresía que se paga anualmente, eso no sería por política, sino sería más bien por estatuto y tendría que presentarse en la ACNI. Claro, por lo mismo digo que si nosotros por un tema de acomodar las políticas llegaríamos a rozar algo de lo que es el estatuto por el nivel de membresía, deberíamos consultarlo a un nivel mucho más extenso quizás de lo que es el foro de política. Quizás podríamos pedir un poco más de opinión ahí para saber que esta política no se mezcle con otras cosas más de la estructura de la organización. No, en este caso no. Él entraría como un ISP convencional y tendría las categorías dependiendo de la cantidad de direcciones IPv6 que tenga. El inconveniente que podría ocurrir es que, no creo que pase, pero un gobierno que diga que quiera un barra 26 y el barra 26 está en la categoría mayor, cuyo costo anual es de 40 mil dólares, y diga no, no, pero eso es mucho para el gobierno, no quiero pagar esa tarifa, en todo caso ahí entraría en conflicto con el presupuesto del gobierno, con X motivo. Pero en el escenario que estamos planteando, o que Jordi plantea, que el gobierno tenga un plan de direccionamiento como ISP, entraría en las categorías normales y va a pagar el costo de membresía dependiendo de la cantidad de direcciones IPv6 que tenga. Pues listo entonces. Bien, gracias Jordi y gracias a todos los que están participando de la presentación. Bueno, les recuerdo que cualquier propuesta nueva y si es una modificación importante o una versión, se puede realizar hasta cuatro semanas antes de la presentación en el foro público de políticas, que serán en la semana del evento en Cuba, que serán en la semana del evento en Cuba, que es el 2 al 6 de mayo, o sea que de ahí, cuatro semanas antes, creo que estaba anunciado para el 3 o 4 de abril. Y también les recuerdo que está abierto el llamado a la candidatura de moderadora del foro público de políticas, que se pueden presentar simplemente enviando un correo. Está la publicación en la web del ACNIC para poder presentarse. Y bueno, le doy la palabra a los moderadores del foro público que están ahora, Alex Ojea y Carlos Plasencia, si quieren agregar algo más. Bueno, como de costumbre, agradecerles e invitarlos siempre a participar en esta presentación y en todas las reuniones que estamos haciendo y todas las ideas y sugerencias siempre son muy bien recibidas. Y con Carlos estamos dispuestos y atentos a cualquier sugerencia y muchas gracias a todos. Gracias, Alex y Carlos. Bueno, entonces cierro la presentación. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Carlos. Por presentarte. Y bueno, entonces vamos a enviar la grabación esta a la lista para que podamos continuar la edición por ahí. Y bueno, me imagino que vos vas a presentar una nueva versión. Entonces, que vamos a la espera de eso. Y bueno, seguimos. Y esta misma noche probablemente te la envíe. Dale, buenísimo. Y seguimos entonces la discusión por la lista. Muchas gracias a todos por participar y que tengan muy buenas tardes, un muy buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, chicos.